Salud desde el interior. Bueno, vamos a meternos con ese tema, ese bombazo que trajo ayer Kido Zafora, que tiene que ver con esta nueva denuncia para Nicole Neumann, cronología de una separación que no termina nunca. Mirá. ¿Qué le reclama Cubero a Nicole Neumann en esta oportunidad? Una cuota alimentaria para Indiana. Deberíamos estar celebrando que es un tipo responsable que tiene a su cuidado a una hija que la tiene 100% y con las otras dos siempre se ocupó de 50%. Yo te escuché que el gasto es de un millón mensual. Ese millón por mes lo paga Cubero. Claro, sí. Se dice muchas mentiras y yo no tengo por qué estar aclarando mentiras ni haciéndome cargo de la mierda de otras personas. Fabián, se habló mucho de vos cuando quedaste desvinculado de Vélez. Sí. Y también por el tema de la cuota alimentaria, el acuerdo que tenían con Nicole. Sí, sí. ¿Qué es cierto de todo eso? No, no, eso está todo encaminado. Está todo encaminado. Se había hablado mucho de la relación con tu hija, sobre todo con su madre. ¿Cómo están con ese tema? Es un tema privado que prefiero no hablarlo. Me molesta cuando a veces se pasan algunos límites porque, bueno, todo invento, todo prejuicio, toda especulación vende. Pero bueno, ya cuando ese vender traspasa cualquier tipo de límite y uno va por cualquier cosa, me molesta, ¿no? Y obviamente hay que ponerle un freno. Si dijo que se dijeron muchas mentiras, es que también hay algunas verdades. Nosotros tenemos como una prohibición, tengo entendido, de que no podemos hablar ni decir nada. Y yo, por supuesto, la respeto. Por eso no salgo a hablar de la madre ni... Bueno, la pareja no creo que tenga ninguna prohibición, pero no me interesa meterme ahí. ¿Y Fabián está tranquilo con la otra parte, con Ursera? No tengo idea. Pero acá los responsables, te hablo como madre, es el padre y la madre. Simple. ¿Y acá hubo algún caso de maltrato? No tengo idea. ¿Contra Indiana? No tengo idea. No tengo idea. No, 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 no me voy a meter en eso. Es lo que se dice, digo para desmentirlo, si no... Pero eso lo tiene que decir él, tiene que salir a aclarar la situación. Es muy simple. No, no dije nada, sí dije y se termina ahí. Es muy simple. El abogado Roberto Castillo, abogado de Fabián Cubero, va a presentar una demanda por violencia psicológica de Nicole Neumann hacia Indiana Cubero. Esto obviamente enciende el conflicto. A pesar del casamiento, a pesar de este acercamiento, a pesar de ser dama de honor, hay algo que está sucediendo en esta familia, que en este caso, si bien ya hubo un intento de denuncia, ¿te acordás? Lo del año pasado, con esa doctora que al final... Finalmente fue... ...desvinculada. En este caso, digo, vuelve a aparecer la violencia. Esto es nuevo, es último momento, confirmada esta demanda por violencia psicológica. Le damos la bienvenida a Lorena Tafarel, abogada de familia, para poder hablar y esclarecer un poco, si bien no vas a hablar puntualmente del tema de Nicole, pero vamos a tratar de comprender qué es lo que sucede con esta familia. ¿Podés contarme, por favor, Guido, qué es lo que sucedió después de la bomba que tiraste ayer, de esta nueva denuncia, que la verdad levantó a todo el mundo? Es así, Flor, al toque me escribió Nicole Neumann. Yo le pregunté a Nicole, porque obviamente fui a la fuente. Nicole lo que me dice, porque ella no puede hablar, hay que decir que ella no puede hablar por una orden expresa de la jueza. Tanto Nicole como Cubero no pueden hablar. Por eso tampoco ayer Fabián Cubero pudo confirmar esto, aunque ya era un subtexto que sí, porque si no sucede, lo negas rotundamente. El tema es que Nicole me dice lo mismo que el año pasado, ya no sabe qué hacer para sacarle plata, me habla de despecho, y me dice que ella no puede hablar del tema. ¿No sabe qué hacer para sacarle plata a ella? ¿A quién? Pero ¿quién hace la denuncia? La denuncia la hace Cubero, con Roberto Castillo. ¿A Cubero? ¿A Nicole? A Nicole, por violencia psicológica. Yo pensé que era al revés. De Indiana. Me dice, por eso no puedo hablar del tema. Y acá es el punto, que es lo que ayer decíamos, Flor, primero que pague lo que debe hace cuatro años y demás, y que deje en paz a sus hijas. Yo después, a partir de esto, de esta declaración de Nicole, fui a otra fuente, que es parte del entorno de Nicole, y me cuentan que, obviamente, que esta demanda no es nueva. Ellos no sabían que el abogado Castillo iba a iniciar esto por violencia psicológica. Pensaron que ya, con lo que había pasado el año pasado, y con que la jueza desestimó esa denuncia, porque eso hay que decir. La grabación. La grabación. Porque las pruebas que habían llevado, supuestamente no había pruebas suficientes para iniciar nada. No había elementos, y la jueza que dijo, esto no ha lugar, lo desestimó esa denuncia. Obviamente, a partir de ahí, igualmente, entre las otras demandas que hay, fueron a la justicia, porque hay pruebas, a ver, violencia económica, que es la primera, que tiene que ver, obviamente, con la cuota alimentaria. El tema de la casa, el departamento. No sé si es una casa, un departamento, pero bueno, sale 50 mil dólares, que es lo que supuestamente... Departamento. Claro, acá lo que surge es que son denuncias cruzadas. Sí. ¿No? Porque Nicole lo denunció a él y él denuncia a la mano. Conte todo, perdónenme, ¿tanto hace que estamos escuchando? y acá me dice, perdón, ¿puedo terminar esto, Cari? Porque está bueno esto. Acá lo que me dice esta persona es que las nenas se tuvieron que exponer ante el juzgado, ante la jueza y un equipo de abogados a relatar. Y contaron toda la situación. O sea, le hicieron una cámara a GESEL a las chicas. Contaron toda la situación. Y a partir de ese encuentro de las nenas, que fueron las tres, desestimaron el intento de él y lo sacaron volando. Después me dice... ¿Qué sería el intento de...? El intento de denunciar por la violencia. A mí lo que me dice esta persona, que es alguien que conoce mucho a Nicole Leumann, creo, Cari, que vos también hablaste con esta persona, con la misma, porque hoy comparamos con Cari la información y es muy parecida, que lo que Cubero no puede soportar, y esto lo dice la gente que está con Nicole, es que está feliz, embarazada y que no pudo superar el matrimonio. Que esto es sistemático desde el día uno, es sistemático desde el día uno que se separaron hasta hoy. Y por otro lado... Eso me parece demasiado básico este argumento. Es como decir, me tienen envidia. Y acá estamos hablando de familia, estamos hablando de dos personas que no pueden llegar a un acuerdo. De una chica porque me parece que lo vivimos constantemente y todo el tiempo analizamos lo mismo. Hay tres personas, tres niñas que son menores de edad, que lamentablemente se encuentran en el medio de una situación de un enojo de dos adultos y que esto todo se ventila. Porque todo esto, esta denuncia que supuestamente le está haciendo el padre, le voy a preguntar a Lorena, la quiero meter, aguardamos, ponemos un punto acá y vas a continuar con la información. Pero cuando sucede esto en general en los matrimonios que no se puede llegar a un acuerdo, porque esto son denuncias cruzadas. Sí, antiguamente los procesos judiciales de familia se enfocaban en los adultos. Desde hace un tiempo para esta parte se enfocan los niños, se focalizan los niños. Hay una figura que yo considero desde mi experiencia que es excelente que es la del abogado del niño. Cuando los padres se pelean mucho y tienen intereses contrapuestos, porque evidentemente ya su vida juntos no continuó por alguna razón, porque no tienen los mismos intereses, esta figura es conveniente que intervengan en el proceso judicial. ¿Y quién la contrata? Perdón. Es excelente pregunta. Eso es un tema de conflicto siempre, porque no lo pueden contratar los padres, porque si los padres pagaran los honorarios del abogado del niño que tiene que representar los intereses del niño, ya estaríamos en un problema. Lo designa la jueza de oficio o lo puede pedir directamente el menor. Como hay conflicto de intereses si alguno de los progenitores tiene que pagar el abogado, se logró un acuerdo con el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y con el Colegio Público de la Provincia de Buenos Aires para que haya abogado del niño en esas instituciones. Cualquier niño que tenga criterio, que tenga madurez psicológica, madurez emocional, puede acercarse y pedir un abogado y no tiene que tener plata, no tiene que tener sus ahorros, no tiene que romper la alcancía. Porque acá en este caso, digo, por lo que estamos viendo de lo que sucede con Indiana, digo, está utilizando la denuncia la hace el padre en nombre de la hija, vendría a ser. Sí, claro. También eso... Como hay conflicto de interés ¿se puede estar tomado de ese lugar también? Es una cuestión llamativa cuando se dan esas situaciones porque recordemos que, por lo menos en mis casos, el alimentante siempre paga los alimentos en la moneda que percibe su sueldo, su ganancia. Y si estamos hablando de un alimentante, de un papá o de una mamá que gane en dólares, la cuota alimentaria cuando uno de los hijos va a vivir a la casa del otro progenitor se reduce. Eso es lo que no sucede en este caso. No había pedido reducciones, pero no... Eso es un dato para tenerlo en cuenta. Primero que eso es lo que está pasando porque hace un año y medio que Indiana tiene ya ahora 15 años, que decide por ella, que habla por ella. Nadie puede hablar por una chica de 15 hasta altura. Hay un montón de cosas. Indiana acaba de hacer una campaña de ropa deportiva. Tiene el talento del modelaje de la mamá y el interés deportivo del papá. Y en eso es genial. Y ella decidió abrir su Instagram. Ella está subiendo lo que ella quiere subir. Ha subido hasta fotos de esta producción donde la acompañaron Cubero y Mica. Estuvo muy contenida y feliz. Se la ve hermosísima. Y ahí le escribieron el papá y la mamá. En ese Instagram, cuando la felicita el papá, le pone te amo, pa. Y cuando le escribe la mamá, no hay respuesta. Eso no es ni Cubero ni Nicole. Es Indiana. Y esto es lo que hay que entender. Acá lo que está priorizando el abogado, Roberto Castillo, no sé si es abogado menor, pero que no sea público no signifique que eso no suceda en privado. Es a la criatura. El año pasado, cuando fue la desigualización de la justicia... Y puedo preguntar una cosa. Laura, le quiero preguntar a vos y a la doctora. En este caso, estamos hablando Cubero e Indiana. Al ser de 15 años, ya es una chica grande. Claro. Entonces, ¿puede los hijos agarrar al padre y decir, ¿basta de pelea? ¿Basta de juicios agarrar a los dos? Justamente, en estos tribunales de Tigre donde suceden estas cosas, una jueza citó a un menor en el medio de una conflictiva donde justamente una de las menores era modelo y la mamá hacía publicidad y percibía cuantía dineraria por ello. Cuando la jueza entrevistó a la menor, dijo, ¿qué es lo que vos querés para vos? que mi papá y mi mamá se dejen de pelear y eso es lo que sucede en el 99,9% de los chicos. Claro. Los chicos no quieren conflicto. Lorena, justamente con esto. Y aparte, voy a agregar una sola cosa más. Si alguno de los letrados estaría protegiendo a la menor, esta denuncia no se hubiese dado a luz. Tiene una abogada indiana, quiero contar esto porque no se sabe, no sé si lo saben, o es un dato, tiene una abogada que le puso el juzgado. Ah, lo que estás contando. El abogado es menor. Por eso te digo, también lo quiero confirmar a esto, porque a partir de lo que sucedió en el pasado, la justicia, la jueza, le designó una abogada a Indiana. Con total cordura y criterio se debe haber hecho eso. ¿Y qué puede hacer esa menor con ese abogado? Porque, a ver, estamos frente a una demanda que está haciendo el padre de la criatura a la madre, supuestamente, por violencia psicológica, pero eso no lo tendría que accionar. Entonces, si ella tiene un representante legal, su representante legal y no el padre. No, no. Cualquiera de los padres puede denunciar cualquier situación donde considera que su hijo está en riesgo. Puede estar en riesgo psicológico, en riesgo emocional o en riesgo físico. Eso, inclusive los familiares, el colegio, la ley es clara respecto a eso. El abogado del niño lo que hace es representar al niño y los intereses del niño, independientemente de los intereses del padre. Ahora, si esta menor ya está trabajando o cualquier menor, hay un conflicto ahí con lo que percibe la menor y quién lo administra, quién dispone de eso. Lorena, te agrego algo. Son muchas cosas que se juegan en esta conflictiva fábrica. pero acá es un tema de chats y de mensajes. Acá es un tema que el año pasado, esto es lo que quería explicar con la doctora, el año pasado, ¿por qué se desestimó la causa? La justicia, cuando llegó todo una denuncia que había aceptado Indiana y lo demás, la justicia la desestimó como que no tenía ningún valor. Seguramente lo que hizo ahora Castillo es sumar pruebas. Entonces han sumado chats y audios, no vamos a reproducir ningún mensaje entre madre e hija, pero es esto lo que ahora llega a la justicia. Igual, Laura, Nicole tiene relación con su hija, Nicole ve a su hija, digo, esto sucede, no es que no sucede, porque también estamos diciendo que Nicole está alejada y no está alejada. Más allá de ese comentario en Instagram que no sé por qué fue, es público, la nena lo sabrá. Lo que la justicia le pidió a Cubero es que haga terapia, terapia coparental. De coparentalidad. Sí, de coparentalidad. Eso incluye a los dos padres. Bueno, Nicole ya lo hacía. La terapia de coparentalidad es aquella donde los padres tratan de acordar, obviamente como hay mucho conflicto al principio es muy difícil, pero se van logrando pequeños acuerdos en función del beneficio de los menores, de los hijos, sobre la crianza y el cuidado de los hijos en común. Bueno, a partir de ahí... Es exclusivamente por eso. Muchas veces los juzgados lo ordenan de oficio. ¿Con quién lo hacen eso? Se puede designar la intervención del cuerpo interdisciplinario para este caso que es en la provincia de Buenos Aires. Se pueden designar psicólogos particulares, fundaciones, ONG. Lo importante de esto es que los honorarios que se tengan que abonar por esa terapia de coparentalidad y en mi experiencia siempre fue productiva. Siempre. Lo importante es que los honorarios de los profesionales lo abonen las dos partes en partes iguales. Porque si no, si yo pongo mi psicólogo para hacer terapia de coparentalidad y le pago a mis honorarios hay cierta tendencia. Acá lo que pasa también, Lorena, perdón, Laurita, y ahora te dejo, es también los tiempos de la justicia. Porque acá estamos hablando de cosas hace más de dos años y estamos siempre con la misma. Que es, él pide una cosa, ella pide otra y siempre hay como un gris y los chicos crecen. La dilatación de los procesos en familia generalmente tienen que ver con las partes, no con la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia toma medidas inmediatas. O sea, si un menor estuviera en riesgo real, estuviera en riesgo real cuando está el cuidado de alguno de los padres, ya habría una medida cautelar de prohibición de acercamiento, de prohibición, de contacto, de impedimento, de llamados, de contacto por redes sociales. La justicia en este caso pidió que se revincule. Eso es inmediato. Aparte se demora, pero también, una cosita quiero decir, Lau, también hemos visto que han hecho revinculación con abusadores, con padres abusadores, con padres violentos. Bueno, nada es perfecto. No, digamos la justicia, cuando decimos la justicia, rápidamente, también la justicia ha hecho horrores con los menores. Nada es perfecto y seguramente tenemos que aprender y seguramente muchísimas cosas para mejorar como en todos los ámbitos. Pero, que se toman medidas cautelares, medidas de emergencia que se fijan y establecen cuando hay un menor en riesgo, como de la misma manera que se fija una cuota alimentaria provisoria cuando hay violencia económica de parte del alimentante. Entonces quiere decir, doctora, que la denuncia de Jubero, entonces, de violencia psicológica, entonces, o sea, la justicia, si hubiera considerado, lo hubiera denunciado a la justicia. Hubiera tomado alguna medida la justicia si hubiera algún riesgo. Es que por eso se pidieron pericias psicológicas a partir de esto y también sin información, se pidieron pericias psicológicas de Cubero. Con mucho criterio la jueza debe ordenar pericias a todos. Bueno, entonces, a partir de esas pericias psicológicas están... ¿No no vea a su madre desde el casamiento? ¿Eh? ¿Quién te diga lo que te diga? Pero hablamos sola, Laura. No, no. Con tu verdad, que es tu verdad. No, son, no. Cari, es información. ¿Vos tenés información? Cari, es información. Ella tiene información, cada uno tiene la suya. Ok. Digo, no, no, claro, no desacreditemos al compañero. Ella tiene información. ¿Vos, Guido, tenés una? ¿Vos tenés la tuya? No, por favor, porque si no... Construimos entre todos la noticia. Claro, tal cual. Acá cada uno aporta lo que tiene. Lo que pasa es que hay dos versiones, Lau. Te explico, vamos a decir, en este caso siempre nos operan para un lado o para el otro. Los dos operan. Eso lo hemos dicho siempre. Lo que quiero decir, porque si no, a ver, también, no tenemos ninguno de los dos, la verdad. Está, de un lado, ¿qué te dice? Que la ven, que ella la ve. De hecho, hubo una foto hace poco, no hace mucho, ahora un mes, dos, de la chica. ¿Te acuerdas que te la mostré? Con la madre y de otro dicen que no. Del lado de... Dicen que no. Es decir, hay que tomar con entre... Estoy de acuerdo con vos. Ninguno tiene la verdad. A mí me preocupa Indiana. Las puntas de Indiana son su Instagram personal, donde no saluda la madre, y la decisión de cambiar de colegio. La madre, Nicole, fue a la escuela porque, como es menor, tuvo que dar el permiso. Y tú qué firmas. Súper contenta, porque va a la escuela donde fue Nicole. Pero la decisión de no ir al colegio donde van sus hermanas, donde fue toda la vida... Es que acá me parece que hay algo que queda... Acá hay algo... Están tomando decisiones es indiana. Hay algo que queda en evidencia que es... Desde el momento... Aguardame un segundo, Cari. Aguardame un segundo. Desde el momento que empezamos a hablar de esta situación familiar que lamentablemente exponen ellos... Claro. Porque se expone por una situación, por una foto, por algo que ellos hacen pública. Lamentablemente, digo, empezamos a ver esta novela y capítulos que uno trata de... La verdad que uno no vive con estas personas. No vive ni con Cubero ni vive con Nicole. Entonces vamos viendo y vamos uniendo diferentes... Las piezas. ¿Entendés las piezas? Claro. De esta historia que la verdad que solamente ellos conocen. Pero claramente acá hay algo que desde el principio se dijo acá en este programa que tiene que ver con que Indiana estaba distanciada de su madre. Al principio lo negaron. Y que fue verdad. Y después fue verdad. Entonces, a partir de esa mentira y a partir de muchas situaciones que se dieron, digo, hoy empiezan a suceder un montón de cosas que van en línea con lo que pasó en aquel momento. Entonces, obviamente que... Digo, es un adolescente y todos los que somos madres o padres... Aguérdame un segundo de María Eugenia. Somos padres y madres de adolescentes. Sabemos que es difícil, es una etapa difícil de la crianza. A mí lo que siempre me pasa cada vez que hablamos con casos de familia y ayer lo hablábamos con Daniel Osvaldo y hablaba Jimena Barón con el posteo que hizo. Nadie piensa en los hijos. Siento que nadie piensa en los menores. Nadie piensa en las infancias. Porque acá se está exponiendo una situación que lamentablemente todos, porque supuestamente buscan el bienestar de sus hijos y al exponer estas cosas no siento que estén cuidando absolutamente nada a los hijos. Dígame, Lorena. Que lamentablemente es tal cual vos lo decís, la adolescencia de los hijos es muy difícil, es muy conflictiva. Respecto a lo que comentaba Laura del colegio, en los juzgados de familia se escucha el deseo de los menores. Se escucha siempre. Eso cambió ahora, por suerte. Por suerte. Se le da mucha prioridad a eso porque la justicia ya sabe cuando llega un conflicto ya sabe que en realidad los que se están peleando son los padres y lamentablemente los hijos perciben este estrés de la conflictiva adulta. Bueno, es lo que siente Nicol. Ahora quiero preguntarle a Karina algo. Porque Nicol siente que es un ataque constante y desprestigiar su imagen como madre. Eso es lo que ella siente y lo siente de verdad. Es algo que de verdad ella siente como que hay un ataque a desprestigiar su maternidad todo el tiempo. Yo tengo un grupo de amigos que son amigos de ella que escuetamente, obviamente, porque si un amigo te quiere bien no te va a contar al detalle de lo que le pasa menos en este caso es una persona súper famosa y expuesta. Lo que le quería decir a Laura es que la escuela donde ella decide cambiarse, Indiana, es justamente la escuela donde fue Nicol y Yeye. Eso es algo lindo. Digo, que tu hija elija ir a la escuela donde vos regresaste. Pero ella no se cambió por eso. Ella se cambió porque es donde va el hermano y es porque les queda mejor porque no viven con Nicol. Van al Anderson. Entonces, cuando hay que llevar a los chicos a la escuela a la mañana conviene que lleven a los chicos a la misma escuela donde va su hermanito. Entonces, se cambió por un tema y además porque no quiere ir a la escuela a sus hermanas porque es donde hubo muchas historias con Nicol y que se hizo cambiar de compañía. Hay motivo. Acá elige Indiana, chicos. Dejemos de fantasear. Es una chica de 15 años. Nadie fantasea. Nadie fantasea. Nadie fantasea. sigue la profesión de la madre. A ver, si la vamos y analizamos sigue la profesión de la madre. O sea, ayer me encantó lo que dijo Nazarena Vélez. Ella pasó con su hijo, el chino, dos años donde el chico no le hablaba porque no le gustó que ella le puso límite. Y esto puede ser que le esté pasando a Nicol también. Y después que en unos años estemos hablando de que Indiana lo que no pueden hacer los padres es potenciar las diferencias que un adolescente tenga con uno u otro los progenitores. Eso es lo que está mal. Y eso es donde está puesto el foco ahora. Pero está mal que un padre vaya a la justicia y haga una denuncia por violencia psicológica si su hija quiere... Si poner límites es una violencia psicológica está erradísimo. Porque poner límites no va a ser una violencia. eso lo va a saber también. Denuncia a la madre. Ahora lo que me parece que lo que tenemos que esperar es saber qué sucede con esta denuncia y qué es lo que dice la justicia. Qué decide. Porque una cosa es la violencia psicológica y otra cosa son los límites. Exagerando la otra parte. Yo creo que me parece que esto va a ser fundamental porque ya sucedió el año pasado y si ahora en este caso pasa lo mismo vamos a poder entender lo que sucede con Nicol. ¿Vos te acordás de lo que dijo Castillo acá sobre Nicol Norman? ¿Ustedes se acuerdan que estuvo acá? Sí. Se dijeron tantas cosas pero no. No, no. ¿Qué dijo? Me gustaría compartir con ustedes la nota que le hizo Alejandro Delam ayer a Fayán Cubero y le dice lo siguiente. Mirá. Javi, querido. Bueno, está embarazada Nicol. ¿Algún acercamiento? No me interesa ningún tipo de comentario que no sea sobre nosotros, sobre mis nenas si querés, sobre Lucas, sobre Mica. No tengo más nada que acotar de otra cosa. ¿Te consultas porque Guido Zafora dijo que iniciarías una demanda mañana? Es un tema de Guido Zafora lo que quiera decir. Es periodista y es su trabajo. Sé que diga lo que quiera. ¿Querés confirmarlo o desconfirmarlo o decir que no hay necesidad? No, no. No comento nada de nada. No comentás nada. No. Santiago Posato, mi compañero, otro día habló con Niki y le dijo que si con esto del embarazo trataría de revincular todo y contestó ella, yo lo intenté varias veces. No tengo nada que responder, sinceramente. Siento, no sé, vos me dirás, veo tu deseo de que exista esa armonía, de que exista esa templanza, obviamente acomodando las cosas que hay que acomodar que vos tendrás tus derechos y Niki tendrá los suyos, claramente. ¿Sentís que puede suceder eso, Fabi? No tengo nada que comentar, sinceramente. Pero, ¿sentís que en algún momento se puede dar? Es que la verdad que no tengo nada que comentar. No tengo, no sé, son temas que no tengo nada, ganas de hablar. Ok. ¿No sensibiliza un poco que Nicole esté embarazada, en general? No tengo nada que opinar, sinceramente. Como persona, te pregunto, verte siempre, verlos a ustedes así, que siempre, como que falta siempre cerrar la historia. ¿Tu deseo cuál es? En general, te pregunto. ¿Tu deseo en general como persona, alguien que labura de chico? ¿Cómo estoy? Disfrutando de mi pareja, de Mica, disfrutando de Luca, de mis hijas, y nada más que eso, ¿sí? Ok. Último momento. Bueno, eso decía Fabián Cubero ayer, la verdad que no, no termino de, de entender bien lo que pasa en esta historia, porque siempre pienso en esas criaturas. Es como decís vos, en definitiva, los que salen perjudicados son los chicos. Yo de alguna manera viví ciertas situaciones cuando estaba casada con mi ex marido. porque tenía hijos él, claro. Claro, pero hay ciertas situaciones que están, el padre, la madre, y después van creciendo y ellos salen perjudicados y si realmente esto le perjudica en la educación o cuando están en el colegio. Y bueno, hay ciertos, Roser, hablo igual en rangos generales, ¿no? De esta situación. Pero bueno, quería decir eso. Igual yo entiendo a Cubero cuando dice, es un tema de Guido Zafra, no es un tema mío, es un tema de abogados. Cuando llega la información acá, que aparte los abogados son mediáticos, son conocidos, digo, vienen a sentarse a hablar. Lo que pasa es que Cubero... Pero no te lo dijo el despectivo, No, 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 no. Te lo dijo como... No, 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 no lo sentí despectivo. Lo que dice Guido Zafra, va, yo lo entendí así. Yo no lo sentí despectivo, pero nada, al contrario, siento que está avalando la información. Claro, pero no te vas a tirar de si semejante... Por eso digo. Parabalidad. Claro, es tremendo. Estamos hablando de una denuncia, de una denuncia, pero por eso digo, me parece algo grave que una hija denuncie a la madre por violencia psicológica. Es un comunicado de Nicol. Es grave. Recién acaba de postear en Instagram. A ver, un último momento. Dicen qué es. Dice, quisiera pedirle a los medios de comunicación y a los periodistas y comunicadores que no den por hechos, y lo ponen entre comillas, acusaciones que ya fueron desestimadas por la justicia. O sea, está hablando de lo que hablábamos del año pasado. Les pido, por favor, que se llamen a silencio en este momento y que dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas, ya que ni un magistrado ha prohibido que se hable de ellas, ha prohibido que se hable de ellas y de la conflictiva y de todo mi núcleo familiar involucra. Prohibición que los destinatarios de ese mandato legal desobedecen permanentemente, creo que se refiere, ¿no? A la otra parte. Incurriendo en nuevas transgresiones a la ley penal. Ante cada descalificación que he recibido de mi ex esposo o de las interpósitas personas que él utiliza, me he defendido donde corresponde que es en los tribunales. Y creo que la historia de lo que subió en Instagram sigue. Es verdad. Es que tiene razón. Habla más él siempre que ella. Se la está tratando de mala madre y de maltratadora, de ejercer violencia psicológica sobre su hija. En esta tiene razón Nicole. Es un espanto de lo que se la está acusando a Nicole Leumann si no es así. ¿Cómo te sacás ese mote? No, porque aparte, ¿sabés lo grave de esto? Porque ni siquiera se presenta en la justicia, la justicia, bueno, ve las evidencias y dice, sí, bueno, vamos a tomar cartas en ese asunto. Nada, ni siquiera. Como decía la doctora, vamos a alejar a las niñas de esta loca. Claro, se está por presentar. Entonces, eso es lo grave. Eso es lo grave de esta situación. Antes de ese comunicado estuvo posteando desde temprano a la mañana también en sus historias y es más que claro a quién va dirigido. Primero pone una foto donde hay una leyenda que dice, tratar bien a las personas es mejor que publicar versículos bíblicos diarios que no practicás. Ese es uno de ellos. Otro, bueno, está en inglés. A ver si lo tenemos. ese es el que leíste recién. Después tiene otro que está en inglés. Lo digo en castellano, les hago la traducción así brutamente. Dice, si tú eres un padre de niñas pequeñas, por favor, recuerda esto. la forma en que vos hablas y tratás a su madre es justamente lo que ellas van a esperar de un hombre como un hombre les habla y las trata el día de mañana. Por favor, asegúrate que esto no suceda. Después hay otro más, perdón. No, porque estuvo, te digo, es muy fuerte lo que publicó. Dice, como un hombre trata a la madre de sus hijos, habla justamente, refleja justamente lo que es él. Ese es uno y después otro de ella caminando con los perros, se ve la panza. Dice, cuanto mejor te va, más te quieren voltear. Pero cuando siempre actuaste desde el amor y el bien, la vida te da muchas razones para sonreír, ser resiliente y seguir andando. Ah, y agradecer. Y por último, una foto de un puente, de un caminito con un puente, dice, puentes, no murallas siempre, solo para entendidos y evolucionados. Yo no puedo entender cómo pasaron tantos años y esta pareja sigue en conflicto, Lorena. Quiero agregar que hay personas adultas que siguen hablando de lo traumático que fue la separación de sus padres, de cuando tuvieron que ir a un juzgado a declarar. Hay clientes que me vienen a ver y me dicen, yo me quiero separar pero no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Gente adulta con familias constituidas. Por otro lado, cuando llega a la justicia una denuncia de un menor, lo primero que hace la justicia es evaluar si es el lenguaje propio del menor o si repite las palabras de alguno de los progenitores. si en una entrevista el niño en una cámara GESEL, en una pericia psicológica, en una entrevista con el cuerpo interdisciplinario del juzgado de familia, con el consejero de familia inclusive, repite las mismas palabras que uno de los progenitores, algo está mal. Le pasó a la hija de Andrés Boca. Claro. Ana Kiara. Ana Kiara, ¿no? Me parece que la justicia influenciaba. Cuando hacen el análisis psicológico decía eso. Decía que la niña estaba muy influenciada por la madre. Decía Lorena dio en el clavo porque ayer hablé con una persona que justamente me dijo esto porque también la que tiene abogada de niños es Alegra. Y Alegra contaba situaciones y que la justicia lo dio entendido como una manipulación para que se hable mal de la madre en situaciones cotidianas como por ejemplo de que no la dejaban Alegra, no Indiana, Alegra ir a ecografías que le cambian los horarios para que no pueda asistir. Para que no pueda acompañar a la madre. Entonces los jueces yo te cuento esto y vos después Lore lo vas acomodando y después la jueza perdón ahí estimó que podía también Indiana pasar por un tipo de manipulación. Esto lo quiero aclarar porque es importante y vos también diste en el clavo la interrupción en la comunicación de uno de los progenitores con sus hijos es un delito penal. O sea ténganlo en cuenta cuando le digan no puedes llamar a mamá no puedes hablar con mamá no puedes hablar con papá eso no se tiene que hacer. Y otra cuestión es la desobediencia de un mandato judicial. Si la justicia le dijo a las partes en este caso en otros que sabemos cuáles no hablen de la situación de los hijos de los menores esa es una desobediencia de una orden judicial y eso es un delito penal. Bueno por eso no hay que ir por la vida con tanta liviandad contando las cosas porque no sabemos el día de mañana qué van a querer ser los menores y van a querer que esto haya salido a la luz y estar de acuerdo ¿qué pasa cuando te dicen porque de verdad esto lo quiero decir cuando te dicen Nicole es una excelente madre Cubero es un excelente padre ¿qué pasa en el medio para que sucedan estas cosas en la justicia? Terapia de coparentalidad ahí se resuelve todo los conflictos son de los adultos y los conflictos los mantienen porque a veces no digo que este sea el caso no estoy hablando de este caso a veces cuando una de las dos partes no supera la separación pelearse inconscientemente es una manera de seguir vinculado doctor yo voy a hacer una pregunta respecto y no quiero igual si fueran excelentes padres esto no se estaría charlando en televisión exactamente nada ninguna de última podrían pedir una terapia vincular para los menores con los padres y hablar de estas situaciones podrían pedir una entrevista con la psicopedagoga del colegio y hablar de estas situaciones o sea hay un montón de profesionales y de recursos para no llegar a la justicia de hecho cuando perdóname cuando uno inicia una demanda en un juzgado de familia sea por lo que sea antes de decidir nada la justicia hay una audiencia previa que es con el consejero de familia creo que el título lo dice todo es el consejero de familia ¿cómo pueden influenciar o si intervienen también en estas audiencias y no digo que sea el caso por favor las parejas de estos progenitores ¿no? porque son familias ensambladas digamos entonces bajo ese techo conviven los padres más las parejas desde la implementación del nuevo código civil que ya existía antes esta figura pero bueno ahora es como hay algo específico al respecto es la figura del progenitor afín que es el progenitor conviviente con uno de los dos padres como ya se entendió que tiene vínculo con el menor que participa de su vida cotidiana de la educación uno no lo puede dejar afuera de esta circunstancia que es la vida del menor el crecimiento la educación y su progresión influyan bien o influyan mal es una cuestión de cada uno así como hay buenos y malos padres vamos a ver que sucede lo que creo es que siempre siempre tiene que primar el interés superior del niño y me alegro mucho que se haya tenido en cuenta la figura del abogado del niño es excelente bueno y ojalá eso suceda en este caso por el bien de las dos familias porque la verdad que venimos hablando de esto hace muchísimo tiempo y siempre hay diferentes informaciones posturas opiniones y vamos a ver qué sucede con esta nueva denuncia que me parece gravísima 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 pero como siempre decimos digo a mí particularmente me da muchísima pena que los menores están en el medio de esta batalla campal que tienen los padres y que no termina nunca porque no se hace cuánto que están más de 10 años más de 10 años y no pueden llegar a un acuerdo y la verdad que es triste por las criaturas en este caso gracias Lorena un placer siempre te siempre gusta la temperatura Berito en la ciudad de Buenos Aires